El siguiente paso consiste en abrir y retirar la placa del circuito impreso del resto de la carcasa. Tendremos la precaución de, con unos plásticos, manipular en las dos partes en las que tenemos unos clics de plástico para sujetar esta placa de circuito impreso. Este de aquí y este otro de aquí, así como en el lado de la pila no se aprecia demasiado bien, pero hay otro aquí dentro que son los que soportan, los que sujetan esta placa de circuito impreso al resto del conjunto. Entonces, para realizar esta operación, lo que vamos a utilizar son un par de plásticos de envoltorio más o menos rígidos. Cuanto más rígido mejor, pero sin que llegue a tener un grosor excesivamente grande, porque entonces no podríamos meterlo adecuadamente entre la sujeción y la placa de circuito impreso. Entonces, lo que tendremos que hacer es, poco a poco, ir introduciendo el plástico, el plástico transparente entre la placa y la sujeción. Se va deslizando, nos podemos olvidar con el dedo o con el destornillador, siempre teniendo precaución de no dañar el cubo de los componentes que hay en la placa. Lo que está en el próximo, se va a falar, dónde está la sujeción. Vamos a ver si introduzco un poco. Es cuestión de ir empujando y desplazando. En el momento en el que tenemos introducido uno, lo haremos con el otro. Y ponlo de los bordes. Y ponlo a poco. En el momento en el que están introducidos los dos, los dos plásticos, esto nos va a permitir hacer palanca con cierta facilidad para extraer la placa. Con un poquito de presión, de seguida sale. En el caso de tener algún tipo de herramienta con la punta de plástico, es preferible utilizarla en vez de un destornillador metálico, para evitar el rayar la placa o dañar algunos de los componentes que hay dentro del ordenador. Una vez que hemos abierto este lateral de aquí, pues retirar la otra parte, donde está la pila, levantarlo, es también bastante sencillo. Hay que tener precaución de no tirar demasiado, porque los contactos metálicos que tiene el ordenador, tanto en la parte superior como en la parte inferior, llevan unos cables muy pequeños, con una extensión muy corta. De tal manera que si tiramos muy fuerte hacia arriba, seguramente rompamos algunos de los cables que sirven de contacto al ordenador. Es decir, una vez que tenemos abierto aquí, podemos empujar también con delicadeza y levantar la parte donde está alojada la pila. Es decir, que ya tendríamos extraído esta parte de aquí. Hay que tener precaución con lo que he comentado antes. Este cable de aquí, que es uno de los contactos, está muy tenso, de forma que si tiramos mucho más, pues al final se acabará rompiendo. El objetivo de tener la placa así es poder desoldar adecuadamente tanto esta parte de aquí, este lado de la pila, como el otro lado de la pila. Estas pilas son para montaje en placas de circuito impreso. Es decir, no son pilas como las normales. Además de la tensión, pues tienen unos terminales adaptados para soldar la placa de circuito impreso. De tal forma que para poder reemplazarla lo que tenemos que hacer previamente es retirar el estaño que hay en esta parte de aquí y en esta otra parte de aquí. Y con esto retiraremos el conjunto de la pila. Ahora que tenemos ya la placa del ordenador, pues más o menos fuera de lo que es la carcasa, podemos proceder a retirar la pila. Para eso, tenemos que desoldar en estos puntos que hay aquí, aquí y aquí y en este otro punto que tenemos aquí adentro. Bueno, pues en este caso utilizaremos el soldador con bastante precaución para no quemar el plástico ni tampoco dañar ninguno de los elementos que hay dentro. Poco a poco va cediendo. A priori está bastante duro en un principio, pero poco a poco según se va aplicando calor va cediendo y se puede ir tirando de la pila. Y según vamos haciendo un poco de palanca, pues va saliendo. En este momento, según se puede ver, ya tendríamos uno de los polos sacado. Ahora vamos con la otra parte que es un poco más complicadilla porque no podemos sacar tanto la placa ni tampoco podemos meter mucho el soldador porque cuidaría con el plástico. Con lo cual ahora hay que tener, si cabe, más precaución, más cuidado para no dañar nada. Pero, como se puede ver, en cuanto aplicamos un poco de calor, el punto de soldadura cede y pues ya tenemos la pila fuera del ordenador. Según se ve, en el momento en el que desoldamos, también hay uno de los cablecillos, un cable que se desconecta, que se lo tendremos que soldar posteriormente. ¡Gracias!